Hola a todos, espero que estéis súper bien, yo estoy muy feliz, por supuesto, como siempre que hablo con vosotros. En el vídeo de hoy vamos a hablar de brochas. Vamos a adentrarnos en el mundo de las brochas. Este es un vídeo que me lo habéis pedido muchísimo, de hecho cada vez que subo un vídeo a Youtube, da igual la temática que sea, me dejáis comentarios del tema de brochas, que haga un vídeo donde os enseña a usar las brochas, que cómo se usan las brochas. El otro día mi cuñada, bueno una de mis cuñadas, no es que tengo un montón, tengo dos, pero bueno, una de ellas me envió un Whatsapp y me dijo, bueno no fue el otro día, fue en noviembre, pero bueno me dijo, por casualidad no tendrás un vídeo donde diga para qué sirve cada dichosa brocha, he ido a buscar una y casi necesito una tesis doctoral para saber diferenciarlas. Es que es chungo de narices. Como veis esto es muy común, por eso hoy he pensado sentarme aquí y enseñaros un poquito mis brochas, cuáles son mis favoritas y cómo se usan, o más bien, cómo las uso yo, porque cada uno las usa como quiere. Entonces si os apetece ver este vídeo, espero no enrollarme demasiado, porque últimamente, no sé por qué, me está costando el tema de sintetizar la información. En fin, tomaros un té, un café y venga, vamos a empezar con este vídeo. Dentro vídeo. Antes de empezar el vídeo vamos a aclarar una cosa, no se necesita tener 20 brochas para poder maquillarte. Yo tengo unas cuantas, yo creo que para mí son suficientes, la verdad, pero porque yo he ido comprándome brochas a lo largo de muchos años, no es que las tenga de un día para otro y además también me han ido regalando, por eso he acumulado bastantes, pero de verdad no quiero que penséis que necesitáis tener 20 brochas ni iros a comprar un montón de brochas diferentes para poder maquillaros. De hecho es que yo creo que con 5 brochas bien escogidas podéis haceros un maquillaje increíble, porque las brochas chicos, ahí no hay normas. Es decir que a veces una brocha que su función se supone que es para difuminar las sombras del ojo, te puede servir perfectamente para aplicar el iluminador en la cara. Por eso eso de que esta brocha sirve para esto, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que es un poco relativo, cada uno en el tema de las brochas es libre de hacer lo que quiera. Vamos a empezar primero con las brochas del rostro. A mí las brochas que más me gusta utilizar para el rostro son estas dos, son las dos bastante pequeñas pero bastante apretaditas. Y estas son las que a mi parecer difuminan mejor el maquillaje, la verdad es que te lo difuminan muy bien, te llegan a todos los rincones porque son pequeñitas y bien apretadas. Esta de aquí es bastante famosa, es la F80 de Sigma, es plana como podéis ver y va muy bien para el maquillaje, pero si no os queréis gastar ese dinero siempre podéis utilizar esta de Expert Face Brush de Real Techniques, que es bastante más económica y funciona también muy muy bien. Es más bien redondita y también con los pelos muy apretaditos. Para el rostro también podemos utilizar esta brocha de aquí que como veis es plana, es como una lengua de gato. A mí personalmente no me gusta utilizarla porque no creo que difumine bien bien el maquillaje. A veces la utilizo si me lo aplico y luego utilizo una de estas dos para difuminarlo, entonces tampoco tiene mucho sentido, aunque hay personas que la utilizan y le va muy bien. Brocha plana. Seguramente también habréis visto muchísimas veces esta esponjita, esta esponjita de aquí, las hay de diferentes marcas. A mí me gusta utilizarla porque te deja un maquillaje muy difuminado, así como más natural que quizá con brocha. Esta esponjita es mejor utilizarla un poco húmeda porque así se extiende mejor el maquillaje y no chupa demasiado el maquillaje. La siguiente categoría ya serían las brochas para el corrector. Hay muchas formas de aplicar el corrector, se pueden utilizar los dedos y va muy bien también. Pero si queréis utilizar brochas, aquí tenemos unas cuantas. En primer lugar, esta esponjita sirve para muchas cosas, entonces va muy bien tenerla. También sirve para difuminar el corrector. Yo lo utilizo muchas veces porque tiene esta forma así como en pico, vamos a decir pico. Entonces llega muy bien a los rincones aquí debajo del ojo. Muy bien. También tenemos dos brochas por aquí, yo tengo estas dos. Esta también es de Sigma, es la F86 que también acaba como en pico, por así decirlo. Y es de pelito apretado. Esta me gusta también muchísimo como deja el corrector porque te lo difumina muy bien y como podéis ver, llega muy bien también a todos los rincones aquí debajo del ojo, entre la nariz, etcétera, etcétera. También tenemos esta brochita de aquí, aunque su uso no es para precisamente el corrector, sino es más bien para los polvos. Pero, oye, también funciona bien para el tema del corrector. Es pequeñita, también puede difuminar muy bien y llega a todos los rincones de la cara. La siguiente categoría serían ya polvos para todo el rostro, para sellar el maquillaje. Yo tengo dos brochas que a mí me encantan. Son estas dos y como veréis son bastante diferentes. Pero esta es mi favorita. Esta es de Costal Essence. Es muy, muy suave, tampoco tiene el pelo demasiado apretado, con lo cual te difumina muy bien todo el polvo por toda la cara. En otro lo deja así como en pegote. Y tiene esta forma así redondita, aunque también la puedes utilizar para colorete o para bronceador. En fin, esta es multifunción. Y después tenemos esta de aquí, que este es el típico Kabuki Brush. Esta va muy bien para aplicarte polvos, para difuminarlo todo. Si queréis utilizar polvos justamente debajo de los ojos, para iluminar o para sellar el corrector y que no se hagan pliegues. Yo tengo esta brocha que a mí me gusta muchísimo y funciona muy bien. Es la Sigma F25. Como veis tiene forma de llama. El pelo es muy, muy blandito, así que es perfecto para utilizar polvos. Y encaja perfectamente debajo de los ojos, así que esta va muy bien para sellar en la zona de aquí debajo. La siguiente categoría sería brochas para contornear o para el bronceador. Para esto hay muchas y cada persona utiliza brochas muy diferentes. Mis favoritas son estas tres, son las tres bastante diferentes y las tres me van muy bien. Esta es la brocha que más estoy utilizando últimamente, es de Costal Essence. Me gusta por su forma, es redonda, no es exageradamente grande y es muy, muy suave. Y creo que es perfecta para aplicar el bronceador en esta zona de aquí, porque lo difumina muy bien, pero además no te lo esparce por toda la cara. Esta brocha también me gusta bastante para aplicar el bronceador. Como veis es una brocha biselada, son de esas que son así como torcidas, por así decirlo, biseladas. Y esta va muy bien porque ya te hace como la propia forma de la cara, por así decirlo, de la mejilla. Y te hace como una especie de guía donde tienes que aplicarlo. Esta es la 301 de Real Techniques y es súper bonita, como podéis ver, dorada. Es que no se puede vivir más, es preciosa. Y esto es para cuando quieres hacerte un contorno bastante definido, porque como veis a ser plana y apretada, pues es para marcar bien el contorno. Cuando quieres, no sé, un maquillaje más elaborado, es muy precisa. La única pega es que es bastante cara. Yo, a mí me la he regalado y yo estoy muy agradecida, porque no sé si yo me la hubiese comprado con mi dinero. Pero bueno, la verdad es que es preciosa. Sí, señor. Lo siguiente que os voy a enseñar son brochas para el colorete. Estas son mis dos brochas favoritas y esta ya lo habréis visto más de una vez. Es la de Real Techniques, la Blush Brush, que es justamente para eso. Es muy, muy suave, es redonda y creo que te aplica el colorete perfecto, te lo difumina. Queda el colorete muy, muy bien y no está nada mal de precio. Entonces esta os la recomiendo mucho. Y después tenemos esta de aquí, que es de Vanity Tools. Sí, de Vanity Tools. Y bueno, no me gusta tanto como la otra, pero también funciona muy bien. Como veis tiene una forma así un poco más también redondeada, aunque no es tan grande como la otra. Para todas aquellas que quizá tenéis la cara chiquitita, pues esta es un poco más pequeña que la anterior, como podéis ver. Y entonces se ajusta un poco más a los cachetes, digamos a las manzanitas estas de aquí. Las siguientes brochas que os voy a enseñar son para el iluminador. Esto que me pongo yo aquí y a mí me encanta. Yo tengo estas tres que son muy diferentes. Esta es mi favorita, la que os comentaba, comentaba, la que os comentaba. Esta es de Real Techniques y es la Setting Brush. Y esta es multifunción porque la puedes utilizar para sellar, por ejemplo, justamente debajo para que el corrector no se te cuarte. Va muy bien para eso. Pero si quieres también puedes utilizarla para el iluminador porque se ajusta perfectamente a la forma esta de aquí. Esta es perfecta, esta es, me encanta, es mi brocha, una de mis brochas favoritas yo creo. Después tenemos esta de aquí, que es una brocha en forma de abanico. Estas se pueden utilizar para muchas cosas, pero yo la utilizo para el iluminador. Coges un poquito y te lo pones así, así por aquí, un poco por todo el rostro, así difuminándolo. Y oye, es muy bonita también. Y la siguiente brocha que también utilizo mucho para el iluminador es esta de aquí también de Costal Essence. Es como una brocha de mofeta. Esta así pequeñita a mí me gusta utilizarla también para el iluminador. Porque como veis ajusta también a la forma de los pómulos, de la nariz. Difumina muy bien el iluminador. Ahora vamos a pasar a las brochas de los ojos. Lo primero, os voy a enseñar estas dos brochas que son así redonditas y planas. Son perfectas para utilizarlas en el párpado, es decir, justamente en esta parte de aquí. Yo las utilizo para sombra y también para productos en crema. Recoge muy bien la sombra y lo aplica muy bien así a toquecitos. Yo suelo aplicarlo y la verdad es que hace que se concentre muy bien en el párpado. Siguientes brochas son para difuminar. Sabéis que yo siempre en mis maquillajes os digo difuminar muy bien las sombras para que no queden líneas muy marcadas. Las hay de diferentes formas, de diferentes precios. Mis favoritas son estas cuatro de aquí. Yo la verdad es que esta me gusta mucho, la F40 de Sigma, porque es muy grande. Entonces lo que hace es que te lo difumina todo súper súper bien. Pero estas de aquí, como veis, las otras tres se parecen muchísimo. Una es de MAC. Esta es la primera brocha que yo creo que me compré así en plan buena. Y la tengo desde hace años, años. De hecho ya se la ha borrado hasta el nombre. Pero sigue funcionando muy muy bien y la utilizo igualmente. Y después estas dos de aquí, una es de Sigma, la otra es de Zoeva. Estas brochas de aquí a mí me encantan, las utilizo muchísimo cuando quiero hacer un maquillaje así. Cualquier maquillaje, siempre me veis que estoy difuminando. Entonces es perfecto para la zona esta de aquí. Difuminamos todo, todo, todo lo que son las sombras. Entonces van muy bien. Siguientes brochas que os voy a enseñar son estas de aquí, que son en forma de lápiz. Son pequeñitas, redonditas y son perfectas para muchas cosas. Esta no, esta se ha colado. Una es de Sigma, la otra es de Elf. Precios muy diferentes, pero las dos funcionan muy bien. Van muy bien para aplicarnos, por ejemplo, el iluminador en la zona aquí del lagrimal. Justamente porque son para el detalle o debajo de la ceja. O si queremos marcar la línea de las pestañas. Y después tenemos esta de aquí. Esta es de Sigma, la E45. Es en forma de lápiz, pero un poco más larga. Como en forma de llama. Esta como acaba en punta, es perfecta para marcar el pliegue del ojo. Porque es justamente esta forma. Y además, al ser blandita, lo marca y lo difumina muy bien a la vez. Esta, la verdad, es que a mí me gusta mucho. Y por último, brochas para delinearnos los ojos. Las hay de varias formas. Yo tengo estas dos. Esta es de Deli Plus. Es la marca de Mercadona. Es barata, funciona muy bien. Es pequeñita y es biselada. Y esta no solamente la utilizo para delinearme los ojos. No, a veces también para marcar justamente aquí debajo de la línea de las pestañas. Con un poco de delineador o de sombra, etc. Una de estas así siempre va bien tenerlas. Porque funcionan para muchas cosas. Y después tengo esta de aquí, que es de Costal Essence. Que como veis, tiene esa forma así rara. Y esta va muy bien también para el delineado. Como veis, hay muchos tipos de brochas. También tienen precios diferentes. Eso no significa que la brocha más cara siempre sea la que vaya mejor. O la que a ti te vaya a ir mejor. Yo tengo brochas que me han costado un poquito más de dinero. Y me funcionan muy bien. Pero también tengo brochas que me han costado dos euros. Y también me funcionan muy bien. Entonces, eso es algo que depende de vosotros. Y de lo que queráis gastar en ese aspecto. Pues nada chicos y chicas. Esto ha sido todo por hoy. Espero no haberos aburrido demasiado. No lo tengo claro. Espero que este vídeo os haya resultado útil. Y que os haya gustado. Si es así, no te marches sin regalarme un me gusta. Un me gusta muy grande. Porque me hace feliz ver que os gustan mis vídeos. Por supuesto, recordarte que puedes pasar por mis redes sociales. Que son estas de aquí. Y así me conoces un poquito mejor. Y creo que ya está. Nos vemos dentro de nada. Tres días en un nuevo vídeo. Entonces os espero por aquí. No falléis. Porque yo estaré aquí como siempre. Hasta dentro de muy poquito. Adiós.